que retira el dinero dice y se lo lleva el cajero para lacrar los cajeros de perú pucha madre he sido troleado pucha madre que pendejo oye que pendejado estaba bueno oye si parece porque no funciona y le ponen el dios de la sal y sale este huevón será real no pucha madre caí de nuevo